La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pues si por Jesús lo quieres, el que me compensará Si como elocuente apóstol no pudieres predicar Puedes de Jesús decirles cuánto alor que supo amar Si no logras de sus culpas, reconozca al pecador Conducirnos niños puedes al benigno salvador No 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 No